muchas gracias televidentes en estudio de tv aguán el canal del pueblo nosotros como medio de comunicación siempre ayudando a las personas que necesitan en este municipio lanchito hemos llegado hasta la gran comisión donde una madre pide ayuda ya que tiene su hija con problemas especiales ella es especial y necesita de la ayuda de los solanchitos me acompaña cuál es su nombre amiga silvia yolanda cantillano munguía silvia que le quieren mandar a decirle a la población de lanchito ya que usted tiene cuenta con una con su hija que es especial tiene problemas especiales yo quiero decirle al pueblo de lanchito que me ayuden que me apoyen con mi niña yo soy madre soltera tengo mi niña tiene 16 años en los caminos no habla tiene bastantes problemas especiales y yo le pido a lanchito que me apoyen a juan carlos molina a milton puerto que me apoyen porque yo no tengo donde vivir no tengo casa esta casa mi hijo la está vendiendo digamos que voy a quedar en la calle y no tengo recursos para poder sobrevivir porque no puedo traer con la niña no puedo qué problemas son los que presenta la niña y ella tiene problemas en el crecimiento tiene un problema bien bien delicado en el crecimiento y tiene tiene paredes del colo tiene problemas en la columna y ella necesita cuidados muy especiales es lo que necesita la niña en estos momentos ella necesita ahorita por ejemplo ropa necesita unas colchonetas necesita un coche un andador alimentos los pan perejo jugo leche muchas cosas necesitamos nosotros usted le pide a las personas de buen corazón de este municipio lanchito que sabemos que hay personas de buen corazón que le puedan brindar el apoyo mi hombre le estoy pidiendo la población que me apoyen que me apoyen que cada quien ponga su granito de arena porque hoy por mí dicen la biblia mañana por ti usted sabe que cuando uno siembra lo cosecha porque dios no se queda con nada dios es grande yo sé que dio para tocar corazones porque hay muchas personas de buen corazón que tienen aquel corazón dispuesto para servir a cada persona que tanto necesita nos dice que su hijo la está sacando del hogar bueno si él me dijo que que buscara por dónde irme porque está vendiendo la casa pero yo estoy esperando que la venda primero para salirme porque ya no puedo ir aventurar hacia los locos tengo que buscar la manera que la venda primero como le dije yo primero esperar que la venda y yo me voy a ir pero antes no me puedo ir porque el que tiene la última palabra es dios fuera bueno que se unieran todos los personas de buen corazón para que le puedan brindar el apoyo a madre y hombre esas personas que están andan en políticas ahorita le estoy pidiendo que me apoyen que me ayuden si no pueden pues con una casita aunque sea un solarcito para para hacer mi casita porque tengo una galera y un solar pues hago una casita en que sea de tierra pero pero para ellos no hay nada imposible porque dios cuando dado cosas grandes yo declarado en el nombre de jesús que dios me dar cosas buenas y cosas grandes porque dios es bueno y la fe que yo tengo es grande las autoridades le han visitado a usted no nadie me ha visitado a mí nadie que les pide el apoyo de las autoridades a las autoridades que me apoyen que me ayuden bueno yo estoy no les pido otra cosa simplemente yo lo que yo quiero es un solar o una casita ya poder de tierra o de nylon lo que sea pero quiero quiero una una sombra para mis hijos bien muchas gracias cuál es su nombre silvia yolanda cantillano munguilla mi número silvia yolanda cantillano munguilla usted tiene algún teléfono para que las personas que quieran ayudarle a quieran apoyarle puedan comunicarse si tengo mi número de teléfono es 99 30 07 15 99 30 07 15 ahí pueden comunicarse las personas de buen corazón así es ahí pues puede llamarme cuando usted quiera si su corazón se lo dice hágalo porque le voy a decir algo que dios no se va a quedar con nada dios le va a multiplicar todo a ciento por uno en el nombre de eso y yo sé que dios va a tocar corazones por fe lo declaro muchas gracias silvia bueno como ustedes lo ven compañeros en estudios amigos televidentes donde esta persona esta madre una madre soltera necesita el apoyo de cada uno de los solanchitos que puedan apoyarle puedan llegar hasta su vivienda voy a llamarle al teléfono de ella para si tiene alguna colchoneta la niña necesita pamperes la niña necesita silla de rueda un coche porque el coche ya no le sirve las personas de buen corazón las personas que también nos ven a través del facebook eeuu también pueden comunicarse con esta persona o pueden comunicarse con mi persona para yo hacerle llegar la ayuda a esta madre soltera que necesita en este momento necesita de cada uno de ustedes de los los habitantes de este municipio de lanchito la persona